Lo que se ha investigado sobre los problemas de conducta, sobre todo en los niños, ya tiene un rato, ya tiene varias décadas. Aquí pongo que desde hace casi 170 años la comunidad médica tenía conocimiento de la relación entre las lesiones cerebrales y los trastornos de conducta. Son 170 años porque en 1848, o casi 170 años, un hombre de 25 años, llamado Gwyneth Gage, que era un trabajador de las vías de ferrocarril, sufre un accidente en 99 Estados Unidos, una vara de metal le atraviesa el cráneo, sufre una lesión cerebral, sobrevive, y su médico, el doctor John Harlow, publica el caso y él describe cómo este adulto de 25 años tiene cambios de conducta después de haber sufrido ese accidente y por primera vez en la escena de la medicina queda la evidencia de la duda. Claro que si nos vamos a la antigüedad, pues en las guerras o en accidentes que sufrieron las personas, por supuesto que se daban lesiones en el sistema nervioso central y las personas se daban cuenta que esto generaba cambios en la conducta de los pacientes, pero quizá la publicación del doctor John Harlow es la primera que podemos rastrear dentro de la literatura científica que aporta una evidencia de que existe una correlación entre lesiones cerebrales, más específicamente hablando del lóbulo frontal y problemas de conducta. Y esto nos ayuda a entender qué es lo que pasa con muchos niños que no pueden controlar su conducta, tanto en casa como en la escuela. Y bueno, ya les había comentado de este personaje, Finas Dej, el reporte médico más famoso que establece una relación entre las lesiones del lóbulo frontal y los cambios de la personalidad y los cambios de la personalidad. Este es el paciente, Finas Dej y esta es la vara de metal con la que él sufrió el accidente. Es curioso porque él la conservó durante toda su vida, era algo muy importante para él. Sigmund Freud diría que esto es una identificación con el agresor, porque todo el tiempo se la llevaba a dos lados. Entonces, es interesante, vamos a decir lo que está con la vara. Y bueno, este es un video que quiero presentarles que nada con dibujos de niños, cómo fue este accidente de Piñaz Dej. Bueno, aquí vemos el perro carril, él es Piñaz Dej, muy trabajador, muy joven. Él era uno de los capatazes de la construcción del área del tren en Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Y bueno, ellos tenían que abrirse camino a través de un terreno muy accidentado. Entonces, recoraban en la roca con pólvora. Y sucede algo curioso, que al estar retacando la pólvora en la piedra, se podía generar una chispa. Y fíjense, se genera la chispa. Y entonces, esa vara con la que se estaba retacando la pólvora en la piedra, pues finalmente se convierte en un proyectil. Y entra entre los dos maxilares de Piñaz Dej y atraviesa el cráneo. Y bueno, la vara queda a metros de él, ¿no? Y claro que cualquiera diría que esta es una lesión de muerte, ¿no? Una vara que sale disparada y te atraviesa la cabeza, pues claro que está para que cualquiera se muera. Pero fue un milagro, porque sobrevivió. De hecho, él llega consciente a recibir la tensión médica, y el doctor John Harlow se sorprende de que él no haya muerto. Y entonces empieza a publicar su historia. Primero tiene una primera publicación, el doctor Harlow, donde habla de que él no se murió, que ya para eso ya era para reportarse en la literatura. Y después hace una segunda publicación el doctor John Harlow de todos los cambios de conducta que había tenido Piñaz Dej con el accidente. Y esa es una animación de cómo fue la siguiente. Fíjense, aquí entra la barra de metal entre los dos marcilares del lado izquierdo, y sale en la región frontal, y lesiona la parte más anterior de la corteza frontal, también conocida como corteza prefrontal. Pero en frontal, vamos a verlo otra vez. Prácticamente daña los dos dóbulos frontales, principalmente el izquierdo y la zona más anterior, que es la que después se supo que tenía mucho que ver con el control de los impulsos, con la regulación de la conducta. Y bueno, el cráneo de Piñaz Dej se conserva en la actualidad, está en el Museo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, ahí se puede ver la lesión que tuvo, ¿no? Es uno de los casos paradigmáticos de la neurología y de la psiquiatría. Y bueno, esa es la primera publicación que hace el doctor Harlow del 1848, y se van a cumplir ya casi 170 años, en el que ya existe esta evidencia científica. Esto se publicó el miércoles 13 de diciembre de 1848, en The Boston Medical and Psychological Journal. Y bueno, esto es lo que dice el doctor Harlow en su publicación. Y el doctor Harlow se había tornado inestable emocionalmente y respetuoso, irreverente, ostinado, caprichoso, con tendencia a utilizar un lenguaje profano. Es interesante porque él no era así, en pocas palabras le cambió la personalidad. Entonces, ante esta evidencia uno se pregunta, ¿no será que algunas personas que tienen estas características también son como líneas Gage? Es decir, a lo mejor tuvieron una lesión en el sistema nervioso central o una alteración quizá más sutil, y entonces podemos establecer una correlación biológica entre cómo es una persona, o cómo es su conducta y cómo está funcionando su cerebro. Y bueno, dice el sueño, no volvió a su anterior empleo a pesar de que había sido considerado el capataz más eficiente, se mostraba vacilante en su elaboración de planes a futuro. Su salud física es buena, claro, pero sobrevivió. Vivió muchos años más después del accidente. Y dice el Dr. Jarlo, y yo me trino a decir que se ha recuperado, físicamente, ¿no? Por ahora vamos a lo emocional o a lo conductual. El equilibrio o balance, por así decirlo, entre sus facultades intelectuales y sus tendencias animales parece haber sido destruida. Su mente fue cambiada radicalmente, tan decididamente que sus amigos y conocidos dijeron que él ya no era Gage, era otra persona. Y bueno, Antonio Damasio es un nuevo blog que se ha interesado mucho en el caso de Piñas Gage. Él tiene un libro que se llama El error de descartes, muy interesante, donde también establece asociaciones entre lesiones cerebrales y problemas de conducta. Y él comenta esto, dice, según Antonio Damasio es importante investigar a los equivalentes modernos de Piñas Gage. Bueno, pues, ¿quiénes son esos equivalentes modernos, no? ¿Qué otros casos de Piñas Gage vemos en la actualidad? Que a lo mejor no trabajan en la construcción del tren, a lo mejor una barra de ventana no está atravesada el año, a lo mejor han tenido lesiones más sutiles que a lo mejor nadie las conoce, pero que están teniendo manifestaciones a nivel de la conducta. ¿Y qué tiene que ver el caso de Piñas Gage con los niños con DDAH? Porque dentro de esta presentación, en donde vamos a abarcar todos los problemas de conducta de los niños, y vamos a dar un enfoque en algo científico, por supuesto que tenemos que hablar de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, también conocido como TDAH o simplemente TDAH. Y bueno, estábamos en 1848, ahora damos un salto de medio siglo a 1902, y llegamos a un pediatra británico llamado George Frederick Steele, que en este tiempo publica una serie de casos de niños con problemas de conducta, y él siendo pediatra, él dice, yo creo que estos niños se portan mal porque algo tienen en el cuerpo. Pienso que estos niños tienen alterada su conducta porque algo en su organismo no funciona bien. Y en 1902, hace ya más de un siglo, un médico ya estaba creyendo esto, entonces es interesantísimo, porque nadie había dicho eso nunca. Y esa es la publicación que tiene el doctor George Frederick Steele, esto lo publica en una revista que se llama Lancet, que de hecho sigue existiendo hasta la fecha, es una revista que tiene como 150 años de estarse publicando, pero él informa a la comunidad científica, más específicamente a la comunidad pediátrica, de que hay cierta evidencia de que algunos niños que se portan mal tienen lesiones cerebrales. Entonces, fíjense qué interesante, después de un siglo, pareciera que entonces estos niños que son como Phineas Gage, que son irreverentes, irrespetuosos, impulsivos, así como Phineas Gage ya no puede realizar trabajo, hay niños que les van a ir a la escuela, ¿no? Aquí este pediatra estaba diciendo, algo pasa en el cerebro de estos niños y hay que investigar. Y bueno, un poco antes tenemos una descripción de un personaje de la literatura universal, es un personaje de una novela de Mark Twain, que es Las aventuras de Tom Sawyer, que se publica por primera vez en 1876, que de hecho es un poco autobiográfica, porque Mark Twain crece en la orilla del río Mississippi, y el personaje de Tom Sawyer, pues prácticamente es autobiográfico, no eran todas las travesuras que él hacía. Pero es interesante porque si ustedes revisan la novela, ya en 1876 estamos viendo la descripción del trastorno por déficit de deshombría y hiperactividad, y no nada más eso, estamos viendo también una correlación con que algo está pasando en el cuerpo del niño, exactamente lo que iba a decir George Frederick Steele en 1902. Esto lo dice la tía Polly, que tal vez que se acabó de él, dice, diablo de chico, ¿cuándo acabaré de prender sus mañas? ¿Cuántas jugaretas como esta no me habrá hecho? Y aún le hago caso. Y fíjense, tiene el diablo en el cuerpo, ¿pero qué le voy a hacer? Entonces aquí la tía Polly decía, este niño se corta muy mal, pero usted tiene algo en el cuerpo. Eso le está pasando algo en su organismo, y eso hace que se corte mal. Es exactamente lo mismo que un pediatra, iba a decir en 1902 en esta publicación de Láser. Dice, es el hijo de mi pobre hermana de punta, y no tengo extrañas para currarle, cada vez que le dejo sin castigo me remueve la conciencia, y cada vez que le pego se me aparta el corazón. A por este trabajo, más que ninguna otra cosa. Igual que Finanzech no pudo regresar a su anterior estudio. Y bueno, ahora vamos a 1918, cuando Europa es asestada por la epidemia de influenza, también conocida como la lucha española. Y a diferencia de otras epidemias de influenza en el mundo, sobre todo las más recientes, esta sí atacaba a la población infantil. Entonces muchos niños sufrían de influenza, y también padecía una complicación conocida como el separatis viral. Es decir, el virus de la influenza no nada más atacaba el sistema respiratorio, sino que la enfermedad se complicaba, y también llegaba a nivel del sistema nervioso central, el cerebro se inflamaba, y esa inflamación era tan grave, que muchos niños se morían por la excefalitis. Otros llegaban a sobrevivir, y los que sobrevivían resulta que quedaban como muy inquietos, muy imperativos, muy distraídos. Entonces ya los médicos en 1918 dijeron, ah, George Frederick Steele tenía razón, esos niños ahora se portan muy mal, pero acaban de tener excefalitis, algo pasando en el cerebro que está condicionando sus problemas de conducta. Después de finalizada la epidemia, se incrementó el número de médicos, que reportaba que algunos niños sobrevivientes a la infección exhibían características químicas que podrían ser más tarde consideradas similares al TDAH. Entonces se empiezan a ir juntando estas piezas de esta historia para entender los problemas de conducta en los niños. Podríamos decir que aquellos niños que sufrieron un daño en su cerebro a consecuencia de la infección por el virus de la infección, se volvieron pequeños niñas geish, con dificultades para mantener su anterior nivel de funcionamiento, igual que este cerebro del personaje. El cráneo de estos niños no había sido atravesado por una barra de metal, sino algo más sutil. La inflamación que produjo el virus había dañado el tejido acefálico. Pero a veces esto no es más sutil. A veces el niño en la etapa intrauterina tiene también lesiones en el sistema nervioso central y nadie se entera de eso. ¿Cómo puede pasar? Bueno, a veces una infección viral que pueda tener la mamá, que a lo mejor no le produce muchos síntomas, que es hasta imperceptible para la mamá, pero ese virus está atacando el cerebro de un niño que se está desarrollando. O a veces los niños se mueven, se les enreda el producto umbilical y se empiezan a ahorcar. Y esto disminuye el aporte de oxígeno al cerebro. Y nadie se entera, ¿no? Ahora, a lo mejor se toma un ultrasonido dentro del seguimiento que tiene una embalazada, pero ya por eso se toma el ultrasonido y ya se desenredó, pero se había enredado, ya se está borcando, ya había disminuido el oxígeno al cerebro y ya hay una lesión ahí, pero ya nadie la vio. O a lo mejor puede seguir enredado, pero el ginecólogo o quien está llevando el seguimiento, pues a nadie le preocupa que ese cordón enredado no vaya a dar problemas a la hora del papi, por la necesaria. Pero no está pensando, a lo mejor ese niño, que ya está teniendo un daño en el sistema nervioso central, que a veces ese daño no se va a ver al nacimiento. El niño puede nacer muy bien, los papás no están muy felices, el niño respira, llora al nacer, y hasta que entra a la escuela, pues eso también no se concentra, que es muy quieto, que pelea mucho. Y entonces, los investigadores se han podido dar cuenta que esa lesión se pudo generar en ese convento, en donde nadie mira, en donde nadie ve, entonces es muy difícil tener alguna evidencia de lo que está sucediendo. Y bueno, en 1923, otro médico, Evado, estudió 17 casos de niños con secuelas de dismalitis epidémica, y en 10 de ellos se encontró síntomas que podemos clasificar como TDAH. Igual que tenemos un niño muy quieto, pero está persiguiendo el director de la escuela. Y fíjense lo que dice Evado, anteriormente eran niños normales, bien adaptados a la escuela y a sus hogares, como Phineas Gage, cambiaron abruptamente a un estado de incorregibilidad e incapacidad para permanecer en la escuela. Estamos hablando de todavía de 1923, todavía estamos muy lejos. Si se dan cuenta cómo esta evidencia científica y estos historiales médicos apuntan a que es una realidad que existe un trasfondo neurobiológico en los problemas de comunidad de los niños. Y algo que se hacen esto, porque muchos están en contra de que se le haga discusión al trastorno por deficiencia o con hiperactividad, o que están en contra de que se diagnostique o se medique, pues dicen que es algo nuevo, que es algo reciente, que es algo que se ha puesto de moda y esto no es cierto. Si uno se mete a estudiar en la literatura médica, eso ya tiene muchísimo tiempo. Inicialmente, estos pequeños niñas Gage comenzaban a recibir el diagnóstico de trastorno del comportamiento post-encefalítico. Claro, habían tenido encefalitis, se portaban mal, trastorno del comportamiento post-encefalítico. Y luego se les cambió el nombre, después se les llamó niños con daño cerebral mínimo y después niños con disfunción cerebral mínima. Y más recientemente, niños con trastorno por déficit de tensión con hiperactividad. Pero en realidad es lo mismo. Trastorno del comportamiento post-encefalítico, daño cerebral mínimo, disfunción cerebral mínima y TDAH. En realidad es el mismo padecimiento, pero son los nombres que le han dado los investigadores. Y bueno, quiero hablarles también un poco de esta niñita que se llama Emma Bradley, que es una niña que sufrió también las secuelas de la influenza, padeció encefalitis viral. Ella era una hija única, ella fallece más grande y los papás, muy tristes por el fallecimiento de su hija y buscando ayudar a los niños que tenían secuelas de problemas neurológicos, deciden fundar una casa hogar para niños con este tipo de dificultades. El papá era George Bradley y como dice la diapositiva, él y su esposa pues abren una casa hogar para niños con esos problemas. Porque en ese entonces, estamos hablando de la década del 30, no había muchos hogares o muchos centros donde se pudieran tener niños con problemas neurológicos y menos si tenían problemas de conducta. Pero él sin ser médico pues se vuelve pionero en esto. Que al transcurrir el tiempo de esta casa hogar que era muy pequeña fue creciendo y se volvió un centro muy importante. Que ahora es el hospital Bradley que se encuentra en Norteamérica y que es uno de los hospitales psiquiátricos y neurológicos más importantes del país. Y bueno, vamos a meternos de la década del 30. Un sobrino de George Bradley llamado Charles Bradley llega a la casa hogar. Él era psiquiatra. Él toma la dirección del centro y le empieza a hacer investigación con estos niños que estaban alojados ahí. Sobre todo niños que tenían muchos problemas de conducta que ahora les llamaríamos niños con hiperactividad. Y él les hace un procedimiento que ya no se hace que se llama neumoncertanografía. Eso ya no existe. Que se inyecta aire al cerebro y es customado una radiografía. Y ese aire funciona como una especie de tritura que permite ir visualizando las estructuras del cerebro. Eso ya no se hace. Pero en ese tiempo que era lo único que tenían en cuanto a neuroimágenes pues esto generaba un dolor de cabeza muy fuerte de los niños. Esas imágenes que se descubrió que nadie adentro del año debe ser muy doloroso. Entonces, como él estaba haciendo investigación con estos niños, pues ya no nada más tenía niños muy inquietos en la casa de Bradley. Tenía niños con una epidemia de dolor de cabeza muy fuerte. Entonces, buscando quitar ese dolor de cabeza a los niños, él les empezó a dar este medicamento que es que este señor demuestra que este fármaco logra tranquilizar a los niños y siendo un estimulante del sistema nervioso celular. Bradley describió que los niños comenzaron a referirse a la becerina como las píldoras aritméticas y fue en la casa de Bradley donde la becerina fue el primer tratamiento establecido para ayudar a los niños con trastornos severos del comportamiento. Ya no se utiliza la becerina pero sí se utilizan otros estimulantes del sistema nervioso central para ayudar a los niños con hiperactividad y todo esto lo rastreamos a la década del 30. Miren, el vitalín como es un estimulante del sistema nervioso central ahorita lo vamos a ver en realidad es como darle a un niño un café bien cargado es decir, no lo puede dormir más bien al contrario podría sobre estimularlo por eso es que la mayoría de los médicos sean psiquiatras pedosiquiatras neurólogos pediatras no lo prescriben en la noche porque muchos niños que lo toman en la noche no pueden dormir porque más bien quita el sueño ahí lo que podría pasar es decir, cuando alguien dice que esto se va a un niño o le dio sueño algo más bien podría pasar que a lo mejor se utiliza una combinación de medicamentos por ejemplo a veces se utiliza mucho la combinación de vitalín con presperidona y presperidona si se da al niño ese sí es sedante ajá ese sí es un sedante entonces si pudiera ser que con esa combinación el niño se ha desedado pero no es por el vitalín es por la desperidona o el desperdal si se le quita el desperdal entonces el niño puede andar otra vez bien o la otra es que los niños se controlan ya también así como decía Brady se sientan empiezan a estudiar matemáticas le llaman a la pastilla la píldora aritmética que los papás ya sienten que están muy sedados pero en realidad el niño simplemente puede controlar su inquietud puede sentarse y puede ponerse a leer pero claro que los papás a veces se encuentran con otro niño al que no conocían y tienen su derecho a decir hola doctor regreseme al niño que yo tenía porque se la pasa sentado estudiando y ahí es donde uno empieza a buscar cuál es la dosis más óptima para ese niño pero el medicamento no se da no es capaz de sedar porque funciona como un estimulante ahora claro que surge la pregunta de cómo es que si funciona como estimulante logra hacer que un niño esté más tranquilo pero sin sedarlo eso es un poco complicado de entender pero lo vamos a tratar de explicar con pelitas y manzanitas para empezar muchos han dicho que la molécula de metidranidato al ser un estimulante es una molécula que está emparentada por ejemplo con la cocaína entonces de ahí a lo mejor la satanización o el desprestigio que ha tenido esta molécula porque se le compara con drogas que son muy perjudiciales y pudiera ser porque es un estimulante igual que la cocaína pero hay que recordar que los estimulantes del sistema nervioso central son grupos de moléculas de uso tan cotidiano y es un grupo tan amplio que en realidad uno no se imagina la vida sin los estimulantes del sistema nervioso central un ejemplo aquí tenemos la molécula de britalin o metidranidato y fíjense esta es una hermana de la molécula de metidranidato y es el chocolate la molécula que forma el principal compuesto o el principal componente del chocolate es la teoromina y esa es su molécula y es un estimulante del sistema nervioso central si ustedes se tomen una caja de chocolate abuelita no van a dormir van a estar muy acelerados pero si consumen cantidades subumbrales por así decirlo les puede ayudar a concentrarse y a estar más tranquilos por eso es que el chocolate no se les debe de prohibir a los niños un trastorno por diarcesión por infractividad si se les debe de prohibir que coman mucho si ellos pasan ese umbral como finalmente es un estimulante pues claro que se acelera y cualquiera se acelera pero cantidades moderadas de chocolate más bien les funcionan y la otra molécula es esta adivinen que es te imaginas ¿no? la cafeína la molécula de cafeína entonces los que quieren desacreditar de talín no satanizan es que es como primo hermano de la cocaína agua pero también del chocolate y de la cafeína ¿no? hay personas que no pueden empezar un día sin tomarse su taza de café y de hecho es quizá el estimulante del sistema nervioso central más utilizado en todo el mundo ¿no? pues es que la cadena de Starbucks donde se ha ido muy bien porque venden café casi casi el 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 que ya es muy barato entonces están haciendo riquísimos por eso pero si sienten porque las personas que no pueden empezar su día sin tu taza de café el medicamento les ayuda a nada más estar despiertos sino a concentrarse y a controlar su inquietud entonces yo me entregaría a decir eso no lo dicen muchos que darle a metilfine a tu niño es como darle mucho brazo o darle una taza de café de hecho la cafeína se utilizó en los años 70 para tratar de hiperactividad y funcionó al principio muy bien pero pasó algo parecido con la becetrina de que funcionaba funcionaba pero los diófitos adversos los míos requerían aproximadamente 160 miligramos de cafeína y esto les daba dolor de cabeza entonces se retiró pero se puede utilizar porque para ellos se están tomando vitalín o tradea que es otra marca o concerta que es otra marca cuando a veces los papás no lo pueden comprar o si una institución se los está dando ya sea seguro popular insiste cuando hay desabasto pues yo les digo a los papás que le den un café bien cargado y lo mandan a la escuela y muchas veces funciona porque son moléculas hermanas ante la falta de una pues trabajan las otras y bueno el hecho de que yo esté hablando de medicamentos tampoco quiere decir que los niños deben estar saturados de ese por pármanos la mayoría de los niños que tienen estos trastornos con un medicamento lo van a controlar una buena parte de los síntomas pero sí me ha tocado ver que a veces algunos médicos pues como que se les pasa la mano ¿no? y prescriben demás de veces hay que tomar tres medicamentos cuatro medicamentos o que sí les meten un medicamento que sí es sedante como la combinación de tipo y eso no es tan bueno entonces bueno siempre hay que acostarle a la prescripción prudente y fíjense esa es una nota que le llegó a un paciente mío se la escribió un compañerito de la escuela y me gusta mucho porque aquí el compañerito dice cómo percibía a este niñito llamado Diego que tenía TDAH dice Diego cuando te vi por primera vez pensé que no tenías control sobre tu pulga fíjense como un pequeño que tenías H ¿no? y lo hacía sin pensar sabía que necesitabas ayuda y un día te pedí que fueras mi amigo y desde ese día iba a leer fui pero no fui tu amigo contento y feliz Diego empezó a recibir tratamiento y empezó a tener amigos ¿no? porque ustedes recuerden que un niño con un problema de conducta con un trastorno neurobiológico eso es porque yo finazgué que me adoré que le vamos mal no le trabajo en la escuela y cuando empiezan a recibir tratamiento esos niños pueden ir su infancia con una mayor calidad entonces bueno aquí tenemos a un niño con problemas de conducta no deja de moverse está muy inquieto no hace caso parece que no escucha tiene de cabeza a la maestra a los papás y en fin hace lo que hacemos rociamos un poco el metilfinidato y observen lo que sucede es casi mágico ¿no? pero este efecto casi mágico no es el siglo XX bueno esto es del siglo XX cuando realmente demostró que la medicina tranquilizaba los niños ya se sabía que no se haya utilizado no sé por qué hay mucho miedo de utilizar estimulantes en niños pero en realidad los que se han metido a estudiar a fondo la psicofarmacología saben que los estimulantes del sistema nervioso central son de los medicamentos más seguros que existen en todo el mundo tanto que el metilfinidato o vitalin es más seguro que el tempran y ustedes lo pueden checar si se meten a los datos de la FDA la Food and Drug Administration que ha empezado a publicar algunos desplegados donde dicen que el paracetamodotempra ahora resulta que no es tan inocuo y que algunas presentaciones de un gramo que son como para dolores muy fuertes ya empiezan a ser hepatotóxicas y que hay que tener mucho cuidado y del vitalin no han dicho nada el vitalin está autorizado por la FDA desde hace más de medio siglo y no ha habido ningún aviso ningún desplegado nada y ustedes pueden meterse en la parte general de la FDA y comprobar que efectivamente el metilfinidato del vitalin es más seguro que el tempran ahora que se ha controlado porque es un medicamento controlado es una cuestión política yo pienso que no habría de controlar otros medicamentos que todavía hasta hace 5 años los antibióticos perdón iba a ser antipsicóticos los antibióticos no han controlado son de venta libre ya vaya no por cuestiones políticas porque la ley general de salud considera que el vitalin es una estupefaciente pero la verdad es que esa palabra ya ni se usa en la comunidad médica y científica y lo ven como algo muy peligroso pero eso a nivel legal a nivel científico es una molécula inocua ¿y cómo se metaboliza? fíjate es interesante eso porque muchas mamás piensan que el metilfinidato puede dañar el riñón o el hígado y la verdad es que por el hígado apenas pasa apenas lo llega a tocar es lo que se llama metabolismo y el riñón si elimina el metilfinidato pero no se ha probado que por el hecho de que el riñón lo elimine el metilfinidato le haga daño al riñón si hay medicamentos que se llaman metrotóxicos que al ser eliminados generan un daño o un potencial de daño pero con el vitalin eso no existe que además se elimina muy rápido de hecho más bien ese es el problema muchos niños metabolizan tan rápido el metilfinidato que se toman la pastilla y en 10 a 4 horas ya están muy inquietos cosas que se han diseñado presentaciones de liberación prolongada es decir cápsulas que van liberando poco a poco el metilfinidato para que un niño le pueda traer el efecto a lo largo del día la presentación que mejor lo haces con CERTA con CERTA te permite tener un efecto de 12 horas con el metilfinidato si en toma el metilfinidato la molécula así como se le llama de liberación inmediata dura muy poco tiempo el efecto es decir el niño no acumula el parma porque el niño lo elimina muy muy rápido al día siguiente el niño ya no tiene metilfinidato bueno vamos a explicar cómo es que un niño se tranquiliza con un estimulante porque en realidad parece una contradicción y los médicos dicen bueno el estimulante tranquiliza al niño porque tiene un efecto paradójico o sea si es una contradicción es una paradójica como un estimulante lo va a tranquilizar más bien luego es que un estimulante lo estimule ¿no? no que un estimulante lo tranquilice entonces dicen que es un efecto paradójico sí pero eso no explica nada entonces vamos a tratar de explicarlo aquí tenemos un niño que no para de moverse este niño tiene un problema a nivel de una función ejecutiva llamada división conductual que es la división conductual vamos a poner el ejemplo del freno del carro ¿no? así como el automóvil o cualquier vehículo o una bicicleta necesita un freno también el sistema nervioso central necesita sus frenos y eso se le llama inhibición conductual bueno pues se asume que un niño que no deja de moverse que es muy inquieto que tiene de cabeza a la maestra a todo el salón pues tiene una falla en poder meter el freno una falla en la inhibición conductual y esto generalmente se debe a que esta inhibición conductual no se puede expresar por una lesión en el sistema nervioso central ¿no? por eso estábamos diciendo que estos niños hiperactivos son como pequeños finales es decir que el freno no funciona o el freno está inhibido o está inhibida la inhibición ¿si me están captando hasta ahí? está inhibida la inhibición ¿si? bueno porque lo vamos a hacer más completo administramos el medicamento entonces el medicamento lo que va a hacer es que esta lesión o esta alteración que a veces es muy sutil y que está inhibiendo el freno o que está inhibiendo la inhibición va a generar una corrección química entonces lo que va a hacer esto es que va a inhibir la falla que está impidiendo que funcionara la inhibición entonces se va a hacer muy complejo pero el efecto paradójico es que el metil pinidato inhibe la inhibición de la inhibición solamente así se puede entender ¿no? pero con esta complejidad va a inhibir la inhibición de la inhibición por eso es que funciona por eso es que un estimulante hace que un niño se tranquilice ahora diciéndolo de una manera a lo mejor un poquito más simple lo que hace es que el cerebro funciona mejor que ya porque el cerebro entre sus funciones es meter el freno entonces es echarle más gasolina al cerebro hace que funcione más y fíjense es curioso hay el mito de que el azúcar hace que los niños sean más saturativos esto si pasa y no pasa y les voy a decir cómo está el asunto si pasa porque si tú le muestras a un niño una bolsa de dulces el niño se va a poner muy contento y muy inquieto y va a tener una fiesta y si se va a acelerar pero también se toma el azúcar ¿no? ese es un efecto psicológico que también pasa con las mascotas cuando se le da un premio o un alimento que le gusta mucho una mascota se acelera y todavía ni siquiera recibe el alimento del cuerpo ¿no? entonces más bien este acelere que se puede ver con el azúcar o los dulces es psicológico o nada más tanto que si a uno le enseñe a un niño dulces falsos por ejemplo nada más envolturas que no traigan nada ni el amor se va a acelerar al verlo ¿no? pero no puede decir si es uno que el azúcar lo inquietó pero en realidad químicamente hablando el azúcar no les hace ningún daño ni los vuelve más hiperactivos tanto que tú le puedes pasar a un hiperactivo azúcar por la vena para que le llegue más rápido y no le pasa nada no se acelera más lo del chocolate es un rico ¿no? y lo de la azúcar no le de chocolate a los niños porque las de vea no se da le pero no una caca de chocolate ajá y el azúcar también en cantidades moderadas lo que comen todos los niños ajá puede ser sí porque el niño es muy impulsivo si el niño es muy impulsivo se le deja la caja se la come y no va a dormir ¿no? entonces tienen que estar este moderado ustedes como papá lo tienen que hacer es ir viendo cuál es el umbral de ese hijo ¿no? porque ese umbral es diferente de cada persona que pudiera ser que a algunos a lo mejor una dosis no tan alta así los llegue a acelerar y otros no los pueden comerse a lo mejor en la caja y no les pasa nada ellos tienen que aprender a ver cómo responder su hijo a los circulantes con el azúcar no hay ningún problema de hecho al revés el principal combustible que tiene el cerebro es la azúcar después de las cosas se van desmayando es una Coca-Cola o un dulce porque es el principal combustible del cerebro el azúcar si estamos viendo que hay fallas en el cerebro pues más bien al revés teóricamente tenemos que darle azúcar a ese niño para que le trabaje mejor la marginaria aunque claro que no es tan sencillo tampoco el azúcar resuelve el problema ¿no? pero digo esto para no satanizar los productos que tienen alto contenido en azúcar y desmitificar este hecho y bueno para entenderlo más a fondo tenemos que recubrir hacia estructuras ya más pequeñas las neuronas que son las células que forman la estructura cerebral y bueno como queremos darle un enfoque neurocientífico a esta plática pues vamos a tener que meter hasta este tipo de estructuras microscópicas ¿no? aquí tenemos dos neuronas este es el extremo de una neurona este es lo que se conoce como el axón es como una ramita y este es una terminal ¿no? se le llama dendritas y fíjense aquí hay algo muy curioso y muy interesante antes de principios del siglo XX se creía que estas neuronas estaban conectadas como cables de electricidad que tenían que hacer contacto se fue descubriendo que curiosamente funcionaban así como cables de electricidad alguna corriente eléctrica que cruzaba la neurona a todo su lado pero Santiago Ramón y Cajal un médico ilustre español que ganó un premio Nobel de Medicina demostró algo interesantísimo él demostró que las neuronas que las neuronas nunca se tocan y entonces aquí se planteó una pregunta muy interesante si nunca se tocan ¿cómo se pasa la información? si hicieran contacto pues bueno ¿no? la corriente eléctrica pasa de una a otra por contacto pero si nunca se tocan ¿cómo la neurona resuelve el problema de comunicarse con nuestra neurona? bueno el problema se resuelve a través de una comunicación química ¿no? no creo que son notas de radio sino que esta terminal de la neurona lanza un compuesto químico que cambia la estructura de la membrana y vuelve a generar una corriente eléctrica en pocas palabras es electricidad química y electricidad así es como se salva este espacio puesto vacío y curiosamente las neuronas que tienen déficit de estos compuestos químicos son las que más se han relacionado con el trastorno por déficit que son por hiperactividad y curiosamente son neuronas que se encuentran presentes en la región más anterior del hóvulo frontal es curioso es precisamente el área que más se le dañó a piñas por eso es que estos niños que tienen este problema son como pequeños y este daño es un daño más sutil esta es la neurona que se encuentra en la corteza prefrontal y fíjense esta neurona está sintetizando la dopamina en estas vesículas las danza al espacio y llegan a su receptor pero esto quisiera que lo viéramos en una animación que resulta muy esquemática aquí tenemos el cerebro de un niño pongan mucha atención porque eso es muy importante son neuronas dopaminérgicas que utilizan la dopamina como como un medio para comunicarse también con la adrenalina y aquí nos vamos a meter más en este espacio sináptico aquí estas vesículas utilizan la dopamina la dopamina son estas como borbujitas verdes que llegan de esta neurona a la otra al receptor el receptor son esas estructuras moradas y fíjense esto se llama transportador y esto se lo vuelve a tragar es como una aspiradora esta dopamina que viajó de aquí para acá luego regresa y se lo tragan y estos tonitos es la medicación para el TDA yo te lo voy a decir cómo está el asunto porque la medicación para el TDA tapa la aspiradora y al tapar la aspiradora esta que lanzó el neodotransol ya no se lo vuelve a comer de esta manera hay mayor disponibilidad de dopamina en este espacio sináptico en pocas palabras si hay dopamina pero la neurona que la aventó se la vuelve a comer muy rápido como que la aspiran como un mecanismo de reciclaje y lo que hace el medicamento es que tapa la aspiradora para que no se vuelva a poner la dopamina y esté más tiempo ahí entre las dos neuronas funcionando como un mensajero en pocas palabras y siendo muy muy esquemáticos lo que hace el medicamento es un mecanismo de amplificación porque se cree que esta dopamina tiene un déficit en los niños con estos trastornos aquí tenemos a un niño muy inquieto que es muy travieso será ese diagnóstico de TDAH vamos a clonarlo o vamos a darle a un hermano gemelo ¿cuál será la posibilidad de que este clon o este hermano gemelo que físicamente es idéntico tenga el TDAH? bueno pues esto se ha investigado y la posibilidad de que el hermanito tiene el trastorno es del 80% entonces los investigadores se dan cuenta que esto no es algo que se adquiera a lo largo de la vida sino que se puede traer de fábrica que incluso si este hermanito gemelo fue dado en adopción y creció con otra familia totalmente diferente aún así la debilidad es del 80% ese niño va a ser muy muy inquieto entonces aquí se dan cuenta del enorme peso que tiene la biología ahora no todos los niños con el trastorno por deficiencia son iguales porque cada niño va a reaccionar de manera diferente a ese problema que esto Freud cuando Freud publica el caso Dora lo explica muy bien y aunque es una publicación que tiene ya más de un siglo los ayudan a tener incluso el TDAH Freud dice que la psicopatología o muchos trastornos psicológicos o psiquiátricos se asemejan a un grano de arena que llega a un árbol y ese grano de arena va a estar irritando el tejido del molusco y esa irritación va a hacer que haya una reacción del animal y generalmente lo que hace este animal es que empieza a envolver ese grano de arena para que no lo lastime para que no sea un agente irritativo o nocivo para él y lo empieza a envolver lo empieza a envolver y se va a formar una perla entonces la perla en realidad es un grano de arena que cayó que estaba irritando al molusco y que lo empezó a envolver con su saliva por así decirlo pero sin embargo hay muchos tipos de perlas no todas las perlas son iguales hay perlas que son muy claras otras que son muy oscuras unas que son redondas o que son esféricamente perfectas que son las más caras otras tienen forma de lágrima otras como de huevo otras son como alargadas otras son como aplanadas las que más cuestan son las que son exactamente esféricas hasta donde yo sea porque no soy experto en perlas pero lo que quiero llegar es que si tuviéramos dos granos de arena idénticos y se las pusiéramos a dos armejas las perlas serían diferentes porque cada uno cada uno lo va a envolver de manera diferente ahora sí que de acuerdo a su propio estilo entonces estos déficits que tenemos en los niños o estas lesiones muy sutiles el niño va a hacer algo con eso es como el granos de arena y el niño va generando esta perla por así decirlo y la genera muy a su estilo por eso aunque el problema biológico sea el mismo no va a haber dos niños iguales con nuestro comportamiento que es una buena interactividad porque importa más cómo el niño reacciona a ese agente nocivo que el agente nocivo así y por eso yo también muchos estudios en imagen que han mostrado cambios anatómicos en el TDAH uno de esos es una resonancia magnética que ha encontrado que disminuye el volumen de la corteza frontal ¿no? la que se lesionó Pinias-Desh la parte anterior del cuerpo calloso el cerebro y la cabeza del hongo encardado que se ha hecho mucha investigación recientemente sobre estructuras cerebrales y parecida que sí que un niño que tiene trastorno por dificilación con hiperactividad y que no recibe tratamiento parece que tiene el cerebro más chiquito como que ese cerebro no crece o como que las proteínas que son los ratillos de ese cerebro como que no cuajan ahí y para entender por qué pasa esto aquí tenemos Pinos a la investigación que ha hecho Eric Candel Eric Candel ha hecho investigación con un molusco de mar muy raro casi no se le conoce como una especie de caracocha y concha se llama aglisia califórmica aquí el investigador lo tiene en sus manos porque es un animal que tiene un sistema nervioso muy muy sencillo con muy pocas neuronas y que se puede investigar muy bien en el laboratorio entonces Candel ha estudiado cuáles son los cambios bioquímicos que tienen lugar dentro de la neurona cuando esa neurona ha aprendido algo porque ustedes estarán de acuerdo que si tenemos una neurona que no ha aprendido nada y una que sí tiene que haber una diferencia ¿no? y una diferencia química bueno pues Candel se ganó el premio Nobel de medicina por demostrar cuál era esa diferencia química y esa diferencia química también la vemos en los niños con transformación por dificilización por hiperactividad porque generalmente son niños que también tienen problemas para atender que padecen de dislexia de discalculia que no retienen información en su memoria y bueno fíjense lo que hace aquí Candel es que estimula la cola del animal esto libera serotonina esto llega al receptor de la membrana de la neurona y eso da cuenta que se genera aquí una habituación cuando él estimulaba la cola con una agujita de este animal se lo traía ¿no? pero después se habituaba entonces como que el animal aprendía a que le podían pintar la cola y no pasaba nada es que la habituación es una manera muy sencilla de aprendizaje de hecho es la más sencilla de hecho un ejemplo muy práctico para entender la habituación es cuando estamos en casa y el verificador tiene como un zumbido y no somos conscientes de ese zumbido hasta que se apaga ¿se les ha pasado? que se apaga el refrigerador pero no estamos conscientes de que estaba zumbando porque estamos habituados al zumbido y nos damos cuenta cuando se apaga porque la habituación es una manera muy sencilla de aprendizaje aprendemos que está el estímulo y ya no nos resulta perjudiciar ni nos molesta cuando no sucede con este animal y lo que él encontró es que en esta habituación entra calcio a través de un canal que se encuentra en la membrana el calcio activa una molécula llamada carmodulina y la carmodulina va a hacer que esta molécula llamada de Biciclasa sea más eficiente para convertir el ATP en AMP cíclico en pocas palabras la neurona que ha aprendido tiene más AMP cíclico en su citoplasma dentro de él después si tuvieran dos memorias USB y si a lo que es el ATP tiene más información ves cuántos megas o cuántos gigas tiene cada una y también se trae más información porque pesa más bueno no sucede con las neuronas las que tienen más conocimiento o más información tienen más AMP cíclico pero hasta ahí no queda la cosa porque lo que queremos ver es porque el cerebro es ese chiquito no es con PDH bueno pues vámonos hasta el núcleo de la célula y vámonos hasta los genes todos los genes tienen una región potenciadora en donde se encuentra una cortina reguladora una región promotora donde se encuentra la RNA polimerasa y una región codificadora pero no me interesa que se aprendan esto nada más me interesa que vean la correlación aquí tenemos un niño tratando de aprender como habíamos visto en la teoría positiva este aprendizaje finalmente se relaciona con la presencia de AMP cíclico pero en el núcleo de la célula es en donde están los genes el AMP cíclico va a activar a esta molécula que es la proteína que nazca dependiente del AMP cíclico y va a pospolilar o activar la proteína reguladora esta va a activar a la RNA polimerasa y esta región codificadora se va a transcribir en una cadena de RNA mensajeros que se va a producir en una proteína bueno por eso se ganó el primer novel Eric Kandel no, porque eso no es algo sencillo de investigarse pero yo lo que quiero que ustedes comprendan es que hay una correlación entre aprendizaje y proteína y eso está totalmente explicado por la bioquímica es decir si el niño no está aprendiendo porque ese TDAH no se está tratando ese niño no va a sintetizar proteínas en su cerebro y las proteínas son los dadillos que forman a los seres humanos a los tejidos a los órganos entonces este niño va a tener un cerebro más chiquito un cerebro que tiene menos proteínas porque se necesita el aprendizaje para la síntesis de proteínas y curiosamente ya en 1913 Santiago Ramónica Hall él había dicho que una neurona que aprende tiene más ramitas y es cierto porque tiene más proteínas tiene más ardillos para poderse comunicar con las demás y a nivel macroscópico también eso se ha podido documentar con chimpancés lo que hacen con los chimpancés es que ejercitan los dedos medios de la mano el 2, 3 y el 4 a través de una manera de ales de comer por ejemplo está el chimpancé en la jaula y en medio de los barrotes hay un disco y fuera de la jaula en el disco ponen la comida pero fuera de la jaula pero el disco puede rotar hacia dentro de la jaula para traer la comida entonces lo que hace el chimpancé es que con los 3 dedos hace que gire el disco para que la comida entre a la jaula y él pueda alimentarse después de varios meses en los que hacen a propósito que el chimpancé utilice esos 3 dedos se han dado cuenta a través de estudios de magneto psicolografía que la representación que hay en la corteza de los dedos empieza a crecer sobre todo en los dedos que se visitaron es decir antes del experimento ese es el espacio del dedo 2 del 3 y del 4 dentro de la corteza cerebral esto ya desde la década del 50 Penfield lo había demostrado dentro del cerebro hay una representación de nuestro cuerpo la nariz la boca de nuestras manos y tienen una proporción o tienen un tamaño que no tiene nada que ver con el tamaño de nuestro cuerpo sino con el uso que le damos a esa estructura por ejemplo un pianista si uno va a checar cuánto miden los dedos de la mano pero en el cerebro de la representación uno se debe de ocupar un espacio muy grande porque son dedos ejercitados entonces aquí demuestran que efectivamente este animal que aprendió a alimentarse o mide los 3 dedos realmente se le hizo más proteína es decir el cerebro le creció un poquito ahora aquí tenemos un niño con TDAH y que no está recibiendo ningún tipo de tratamiento ni ningún tipo de intervención ¿no? llega el estímulo como el estímulo que tiene la 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 ¿Y qué pasa si este niño no aprende? Casi no hay AMP cíclico, y si no aprende, no entra calcio a la célula, ¿no? El calcio era importante para activar la carmodulina, y la carmodulina era importante para que la biciclasa convirtiera el ATP en AMP cíclico. Entonces es como una memoria USB con muy poquita información. Cuando el niño recibe el tratamiento, pues entonces todo esto se facilita. Y se sintetizan proteínas en el cerebro, y el cerebro del niño es un cerebro más grande. Fíjense, es una publicación de 2009. La resonancia magnética ha mostrado pérdida de alrededor del 5% del volumen cerebral en niños que padece el PDA. Entonces parece como un círculo vicioso, porque si de por sí el niño ya trae un déficit o un problema, y es como un pequeño finance age, y la otra de parte no aprende, y la otra de parte no se sintetiza proteínas, y la otra de parte se lo hace más chiquito, pues te va a ir muy mal a ese niño. Por eso es que muchos médicos especializados en esos astornos se han sentido muy estimulados en hacer investigación en este campo. Y bueno, ¿cuáles son los actores que están detrás del telón? Porque estamos hablando de moléculas, de genes, de receptores, de neuronas. Pero en sí, ¿qué es lo que hacen estas neuronas y en qué consiste su trabajo? Los neuropsicólogos han llamado a estas tareas, funciones ejecutivas. Hay muchos autores que han trabajado con esto, cada uno los desglose de manera diferente. De hecho hay algunos que nada más le llaman la función ejecutiva, como si fuera una tarea muy amplia. Esa es una definición que da Ross Grimmie, que lo divide en memoria del trabajo. La memoria del trabajo es como la memoria de nombre, las computadoras, por ejemplo la memoria que necesitan los meseos, pero no traen la libretita y te preguntan que qué vas a pedir, ¿no? Y tú dices, no quiero dos tacos de asada, dos tacos del pastor. Y entonces si no trae la libretita, pues se lo tienen que guardar en la memoria del trabajo. Y si al llegar, con el que está haciendo los tacos, ya se le borró, pues ya se puede que no te llevaron la orden como te la pediste. Que de hecho, es curioso porque muchos meseros también tienen TDAH y eso es el que necesitan la libretita, porque les falla la memoria del trabajo, ¿no? Claro que en un restaurante donde los clientes sean muy muy especiales, pues ese mes lo le va a ir muy mal. Pero la memoria del trabajo la necesitamos incluso para atender una cama, es algo importantísimo. La división conductual, ya lo habíamos visto, es el freno del carro. La flexibilidad cognitiva es la capacidad para idear nuevas estrategias cuando la estrategia que estamos utilizando falla, es decir, que no es siempre un plan B. Y la resolución de problemas, que es elaborar una secuencia de pasos para llegar a un fin. Los déficits en esas habilidades pueden comprometer un largo espacio de niño a las directivas del adulto. Y bueno, si ustedes tienen dificultades para entender el concepto de las funciones ejecutivas, pues piensen en un director de orquesta que se encarga de dirigir la conducta, autoregularla y que tenga una meta propositiva, ¿no? Muchas de las tareas que hacemos en la vida cotidiana dependen de que estas funciones estén intactas y por tanto que el tejido cerebral de la región más anterior del cerebro esté funcionando bien. De hecho, el juego de ajedrez nos permite también entender las funciones ejecutivas, porque cuando un niño juega ajedrez tiene que echar mano de sus funciones ejecutivas. El juego de ajedrez necesita memoria de trabajo, porque a través de la memoria de trabajo él aprende a imaginar cuáles son las jugadas que va a hacer cuando le toque comer la pieza y las puede mantener en la memoria, porque si se le borran y ya es su turno, dice, bueno, pues cómo era todo, entonces le va a ir muy mal. Este niño también necesita flexibilidad cognitiva, porque si él pensaba en hacer una jugada para ganarle al adversario, pues el adversario se le adelanta y ya no es posible hacer esa jugada, entonces el niño tiene que pensar en un plan B, en otra jugada, para ganarle al adversario. Tiene que tener también capacidad para resolver el problema, porque finalmente este niño tiene que entender que el juego es un problema que él tiene que resolver para poder hacer un jacquemán. Y también tiene que tener división conductual, porque si ese niño se está enojando porque va perdiendo, no puede aventar las piezas del tablero. En fin, dice, me gustan mucho las caricaturas de Quino, de la discoleta de Mafalda, porque muestra esos dos ojos de manera muy clara. Aquí está Felipe, aquí está su memoria de trabajo. Fíjense, ya va a mover, porque ya vio una jugada muy buena, y se le borra la memoria de trabajo. Se queda sin mover el trabajo. Dice, ¿cómo era todo? Bueno, eso le pasa a los niños con TDAH. Si están grabando estrategias, si están los problemas, problemas se les borran. Y dicen, ya va a ver cómo era todo. Puso los va tan mal en los exámenes a un estudio. Y piensa, esa es su salita, ella ni siquiera tiene memoria de trabajo. Pero a ella le falla la inhibición conductual, porque no puede meter el freno. Ella se enoja y avienta las piezas del tablero. Dice, ¿quién puede concentrarse en el juego si todo el tiempo hay que estar pendiente de estas malditas piezas? Bueno, ¿y cómo se diagnostica el TDAH? En realidad el diagnóstico puede ser muy fácil. Y ha habido muchos métodos o muchas propuestas para diagnosticarlo. Para que se tachó el DSM-5. El DSM-5 se publicó en mayo de 2013 para sustituir al DSM-4 que se había publicado en el 2000. Y aquí encontramos los criterios diagnósticos para el terreno por deficiencia hormona y práctica. Pero se ha criticado mucho también al DSM. De hecho, un médico con experiencia, o un profesional que trabaja con ellos con experiencia, no necesita del DSM. El DSM es para principiantes. Ahora, es un manual, ¿no? Como para resolverte la parte práctica de un problema y ya. Pero en realidad no es tan necesario. Y de hecho el DSM-4, es decir, la persona anterior fue muy criticada, y muchos pensaban que el DSM-5 iba a ser mejor y resulta menos que quedó igual o peor. Por eso es que no es tampoco tan importante. Eso lo dice Buckley, que es una autoridad mundial en TDAH. Dice, la investigación demuestra que hay una redundancia considerable entre los síntomas como para cuestionar la necesidad de 18. Pues si ustedes hablan del DSM-4, ahí dicen que son 18 síntomas. Pero si se meten a leerlos con detalle, se van a dar cuenta que esos síntomas en realidad se repiten. Es lo mismo dicho con palabras diferentes. Y ahorita lo vamos a ver para tomar esta postura crítica. Y dice, Buckley, ningún otro trastomo tiene una lista de síntomas tan larga. Es cierto. Ustedes pueden leer el DSM-5 o el DSM-4 de pasta a pasta, y el que tiene la lista más larga de síntomas de todos los trastornos que vienen ahí es el TDAH. Es increíble que eso esté pasando. ¿Por qué? Bueno, fíjense, estos son 9 de los 18, la mitad de la lista. Es la lista que corresponde a la desatención. Y aquí vienen enlistados con letras. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es la mitad de la lista, son 9. Pero fíjense cómo es repetitivo. Aquí estoy suplayando 3, que es lo mismo. A menudo no presta atención, a menudo tiene que estar para mantener la atención, y a menudo se distrae. Pues no es lo mismo estas 3, pero con palabras diferentes. Eso es muy redundante. Entonces es una falla del DSM. Y esto ya es el DSM-5. Otra repetición. A menudo extrave objetos, a menudo es descuidado en las actividades. Bueno, pues si es descuidado, extravía. Y si extravía, es descuidado. Pues es lo mismo. Una cosa va con la otra, ¿no? A menudo parece no escuchar, a menudo no sigue instrucciones. Bueno, pues, si no sigue instrucciones, parece que no escucha. Y si no escucha, no sigue instrucciones. Entonces es lo mismo. Pero dicho con palabras diferentes, o conceptualizándolas de manera diferente. A menudo tiene dificultades para organizar tareas, a menudo evita y les gusta, o realmente, cuando dedicas a tareas. Entonces no es lo mismo, pero con palabras diferentes, con rollos diferentes. Entonces aquí te dan la mitad de la lista, con 9, y aquí está la otra mitad, con nosotros 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí abarca lo que es hiperactividad, porque lo otro era puro de deficiencia de atención, e incursividad. A menudo mueve necesidad manos o pies, a menudo abandona su asiento, a menudo corre o está excesivamente, a menudo está en marcha. Es lo mismo. Aquí tenemos tres síntomas, cuatro síntomas o cuatro criterios, que en realidad hablan de lo mismo. A menudo tiene dificultades para jugar, a menudo tiene dificultades para guardar curma. Pues claro, si no puede guardar su turno, no puede jugar. A menudo abre el exceso, a menudo precipita respuestas antes de hacer contestar las preguntas, y a menudo interrumpe o se me explica las actividades de otros. Es exactamente lo mismo. Un niño que habla mucho, falta la respuesta antes de la pregunta, y va a interrumpir. De hecho, cuando los tenemos en el consultorio, les podemos hacer las preguntas a los niños, y nos contestan antes de que terminemos de formular la pregunta. O estamos platicando con los papás e interrumpen la conversación. Y de hecho, uno ni siquiera tiene que pensar en los criterios conscientemente, ya se va andando en la consulta y se va a hacer algo muy natural. Ni siquiera es muy redundante, es muy repetitivo. Aquí dice que el clínico debería de realizar una entrevista detallada con los padres acerca de cada uno de los 18 síntomas de la lista del TDAH, del DSM-4. Cada uno de los 18. O sea, lo que te dice la academia americana es siéntate y órale, los 18, pregúntalos, ¿no? Y claro, por eso te digo que los papás te dicen que no me pregunto ya esto, ¿por qué está siendo tan repetitivo? Bueno, señores, que el DSM es muy repetitivo. Como yo voy a hacer el DSM, yo también estoy repetitivo. Pero bueno, esto es lo que recomienda la academia, pero también tenemos que tener una posición crítica. Pero claro, que ante un peritaje necesitamos un respaldo, ¿no? Porque necesitamos citar la literatura. Algo problema que tiene también es que médicos que no ven todos los días casos de TDAH, pues no se van a perder los 18 síntomas, ¿no? La gran vista del criterio puede ser tan difícil de recordar para muchos médicos. Entonces puede dar mucha inseguridad y por eso, aunque el TDAH lo puede tratar un pediatra, lo puede tratar un neurólogo de adultos, o lo puede tratar un médico general, ¿no? Que le interese el tema y que se mete a estudiarlo. No lo hacen porque como nunca se aprenden los 18, se sienten muy inseguros, ¿no? O dicen, ¿qué me ha aprendido a hablar de este 18? ¿Cómo voy a ver niños con TDAH? Pero no se la necesitan apretar. De hecho, a veces, bueno, aquí va muy quieto lo que pasó frente al doctor y el doctor ni lo diagnosticó porque no se sabe los 18 síntomas. A veces es tan sencillo que si recibimos comentarios muy puntuales, muy útiles como este, la posibilidad de que el niño tenga diagnósticos como del 99%, ¿no? Aquí una mamá me mandó esta nota, no le van a permitir el ingreso a la escuela porque tiene mucha imperactividad. La posibilidad de que este niño tenga el TDAH es muy alta porque no podría ser otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puede ser? ¿Sí? Pero claro que si te sientas y haces el interrogatorio con los 18 síntomas, pues te va a salir que sí, ¿no? Pero tú ya sabías, ¿no? Es la parte del ojo clínico o de la intuición. Bueno, yo les decía que a veces el diagnóstico puede ser sencillo porque existen, como dice aquí, existen pocas condiciones médicas que puedan simular un TDAH. Es decir, si el niño es muy, muy inquieto y se distrae y no puede poner atención, lo más seguro es que sea eso porque no hay otra cosa. en ese sentido, el TDAH como síndrome es como una isla desierta, no hay muchas cosas alrededor. Lo que compite el diagnóstico de otros problemas es que hay muchos problemas muy ciertas y que hay que ir diferenciando, pero el caso del TDAH es como una isla desierta. Uno ve un niño muy inquieto, muy intrusivo y uno dice ¿qué otra cosa podría hacer? y es que en realidad hay muy, muy pocas cosas. Bueno, aquí es el problema de la lista de 18 que es el problema que ya estaba en el DCM4 y estaba en y está en el DCM5. Aquí tenemos nueve de desatención y nueve de creatividad e inclusividad. El DCM nos pide que un niño tenga seis a ver, uno, dos, tres, cuatro, seis de una y seis de la otra. Las que el niño quiera o las que uno pueda ir buscando palomear, ¿no? Son 18 pero donde cumpla seis de aquí y seis de acá ya. De hecho es seis de aquí y o seis de acá. Bueno, pues haga cuenta que es un niño que tiene estos y aquí tenemos otro niño que tiene estos y aquí tenemos otro niño que tiene estos. Entonces aquí la pregunta sería ¿cuántas posibles combinaciones hay de TDAH? Bueno, pues ahí hay un cálculo matemático y se dieron cuenta que al estar combinando seis de esta y seis de esta hay 504 combinaciones. Entonces aquí vemos que el problema de la redundancia del DCM es realmente grave porque si quiere decir que entonces hay 504 tipos de TDAH porque esos 504 tipos no se repiten porque tienen criterios diferentes. Entonces es un problema muy grave porque si lo llevamos al estudio de la psicopatología sería absurdo pensar que hay 504 tipos, ¿no? Es que los criterios son redundantes. En realidad el TDAH tiene como una unidad, una congruencia como una entidad patológica. No hay tanta diversidad. Se genera esta diversidad porque pues con 18 combinaciones pues sí va a ser difícil que cuente dos niños que tengan exactamente los mismos criterios y dice que los criterios del DCM4 se desarrollaron en niños y se probaron solo con niños por lo tanto no se pueden aplicar también a los adolescentes o a los adultos y esto pasó también en el DCM5 y el DCM5 tampoco tiene criterios para los adultos y esto lo dice Germán Berrios que es un autor que yo lo experto mucho dice los criterios diagnósticos deberían ser una reflexión de segundo dedo sobre la descripción esto lo dice Germán Berrios y lo puede criticar mucho pero es interesante dice esos criterios no nada más son redundantes es pura basura hay que tener en mente la descripción del problema la esencia del problema en el cual los niños somos eternos y nos fijamos en ese sentido tomando el pensamiento de Germán Berrios sería mejor el DCM2 que se publicó en el 68 el DCM4 y ahora el DCM5 que se publicó en el 2013 piensas el DCM2 que de hecho yo no tengo la versión en español no sé siquiera si se tradujo se publica en el 68 y ese es el TDAH que en ese entonces se le llamaba o el DCM4 le llamaba una reacción hiperquinética de la infancia o la adolescencia y fíjense en vez de una lista de 18 síntomas o dos listas de nueve como lo quieran ver simplemente pone dos renglones y medio o dos renglones y tres cuartos este trastorno está caracterizado por hiperactividad inquietud districtabilidad y cortos periodos de atención especialmente en los jóvenes y el comportamiento usualmente de un muñe en la adolescencia punto entonces ¿qué es lo que hacía el psiquiatra o el médico que quería diagnosticar? se aprendía sus dos renglones y medio y si no veía lo diagnosticado pero es lo que dice Germán Berrios dice la descripción debe ser lo primero y los criterios entonces aquí estamos en segundo grado eso no es tan importante entonces uno tiene que ir a la esencia del problema y entenderlo para poderlo diagnosticar y es de hecho lo que hacen los neurólogos los neurólogos conocen cuáles son las características o conocen la descripción de los problemas de los neurólogos y cuando no le damos el caso en el diagnóstico y a veces los psiquiatras los psicólogos nos hemos complicado mucho la vida con los criterios y bueno si estamos tocando aspectos neurobiológicos por supuesto que tenía que surgir esta pregunta ¿no? ¿debo pedir un lector programa a un niño con TDAH? la respuesta es que no porque lo que estamos viendo aquí es que hay un trasfondo químico como el núcleo de la patología y que lo que el electrociculograma mide o lo que el electrociculograma es capaz de plasmar en el papel esta actividad bioeléctrica del cerebro no la actividad química porque hay estas dos maneras que tiene el cerebro de expresarse vamos a ponerlo muy esquemático ¿no? tenemos un daño al cerebro que puede ser muy sutil o no tan sutil y por un lado este daño nos puede dar un problema en la neurotransmisión dopaminérgica que era lo que hemos estado viendo y tenemos dominio hiperactivo pero también el daño al cerebro puede producir un daño en la actividad bioeléctrica y tenemos anormalidades en el electrociculograma porque estas lesiones que hemos estado comentando la verdad es que también pueden producir epilepsia porque cualquier cosa que lesione el sistema nervioso no nomás va a dañar la neurotransmisión siendo más sencillo no nomás va a dañar la química también va a dañar la producción eléctrica del cerebro ustedes veían esta neurona que era electricidad química electricidad se pueden dañar ambas cosas cuando existe una lesión entonces si pudiera ser que si hay un daño en el cerebro el niño tenga TDAH pero también si le llegamos a tomar un electrociculograma si salga con anormalidades si pueden salir anormalidades pero el hecho de que salgan anormalidades no quiere decir que el estudio tenga algún valor simplemente te está diciendo que puede estar dañada la actividad eléctrica pero si el niño no tiene manifestaciones epilépticas clínicamente hablando pues no hace nada de hecho es algo curioso porque si todos usamos un electrociculograma el 10% de la población saldría con anormalidades en el electrociculograma y sin ninguna manifestación clínica sin ningún síntoma y el 1% saldría con anormalidades idénticas a las de un epiléptico y sin tener síntomas eso quiere decir que el electrociculograma tampoco es una gran cosa como que miente mucho tampoco es tan confiable porque mucha gente le sale mal y no tiene nada ahora estos niños si pueden tener estas alteraciones pero aquí el problema es que el médico crea que estas anormalidades tengan una correlación con el TDA pero esto es falso el TDA tiene una correlación con los cambios en la química en la neurotransmisión no tiene una correlación con la actividad biolétrica del cerebro en realidad estos son efectos paralelos que vienen de acá pero acá no se conectan pues es que algunos prescriben palcoato de magnesio yo no estoy de acuerdo con esto para tratar el TDA si hay anormalidades en el electrociculograma porque lógicamente dicen trato las anormalidades con un antiepiléptico y esto me vamos para el TDA pero si consideramos que no hay una traducción clínica entre esto y esto igual que una persona que se hace un electrociculograma y que sale mal pero que está bien pues entonces mejor damos una estimulante del sistema nervioso central como concerta y nos olvidamos de esto en pocas palabras el electrociculograma confunde más y de hecho si nos vamos al DCM que yo lo he estado criticando pero si nos vamos al DCM hay noticias que necesites un electrociculograma para empezar entonces la conclusión es que no es útil ahora algunos médicos sobre todo psiquiatras no tanto neurólogos piensan que cuando un niño tiene alguna descalga eso pasa en la epilepsia ese niño a lo mejor no va a convulsionar pero va a tener un ataque de ira o se va a poner muy nervioso o se va a poner muy violento piensan que eso sucede y entonces piden el trazo y de repente encuentra este patrón y dice ah mira si está descargando este niño y seguramente se pone muy violento pero fíjense es algo muy curioso porque el trazo se va haciendo cuando el niño está muy tranquilo se está disoperando ¿no? entonces uno puede ver en el programa de un niño con TDAH y encontrar que el trazo está todo por donde quiera pero uno le puede preguntar a los papás ¿y cómo le fue el niño en el estudio? dice ah estuvo muy tranquilo recuperó si su amigo que lo tomó muy tranquilo entonces todo esto está muy por su lado no tiene ninguna correlación porque el niño estuvo tranquilo en el momento en que esas neuronas estaban descargando entonces no hay traducción clínica eso no sirve de nada pues eso es que no tiene ningún valor eso se ha investigado no es porque yo lo diga y de hecho hay investigación en México eso lo dice el neurólogo es el doctor Rezendiz de hecho eso se publicó en la revista de Neurología en el 2008 dice podemos afirmar que las anormalidades encontradas en el programa de pacientes con trastornos psiquiátricos infantiles como el TDAH son frecuentes es decir si hay anormalidades pero no son importantes sabemos que indican disfunción cerebral pero sabemos también que existe mucha controversia en lo que pueden representar clínicamente las anormalidades en el electrointoxicologama no deben utilizarse como pauta para decidir un tratamiento farmacológico específico este tipo de decisión debe realizarse conforme a los datos clínicos de cada paciente y adecuarse en función de sus características médicas entonces no es necesario y otro autor dice consideramos que las alteraciones electrointoxicolográficas que se presentan en pacientes con TDAH son inespecíficas y no influyen en la evolución y tratamiento y no necesariamente constituyen pocos epileptógenos fíjense pues muchos pacientes con estos hallazgos nunca van a presentar crisis convulsivas uno puede tomar una testosterona a un niño y llevárselo a un neurólogo y el neurólogo dice no, sale muy mal este niño está convulsionando pero usted sabe que el niño está bien y no convulsiona pero es que este estudio no es tanto que no es tan confiable es un estudio muy mentiroso ¿no?